Aquí donde me veas y de tarde Con la palpa en los ojos y la piedra en la mano Con mi abuelo al arido y mi madre y mi padre Dele alope, dele a fundar país pariendo Hasta rajar la tierra y hacerle un hijo macho Aquí patria por medio, un río y un árbol Monté mi sangre en pelo y lo fui liberando Aquí donde me vea aún sigo desterrado Así de cara al suelo, ilegal perseguido En bolas clandestino cuero al sol Y estraqueado buscando mis fantasmas Entre las polvarelas, lejos de Dios Y de a pie La, 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 la... La, 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 la... Encima de Salvador Música